saludos en este vídeo quiero que diseñemos una base de datos que nos pueda servir para hacer algo más o menos como lo trabaja medium y déjenme explicarles que es básicamente a lo que me refiero aquí ustedes pues imagino que la mayoría de ustedes conocerá lo que es medium pero podemos pensar que es como un super blog en el cual las personas pueden crear sus entradas sabemos qué persona es cuando lo posteó más o menos nos dice cuánto es el tiempo mínimo de lectura esto también se podría calcular luego tenemos la cantidad de clubs que estos serían vistos como un like solo que los clubs ustedes van a ver que yo le puedo dar creo que hasta un máximo de 100 tenemos los comentarios y los comentarios también pueden tener otros comentarios dentro de los mismos por ejemplo aquí hay un reply dentro de un comentario y yo puedo responderle directamente a ese otro comentario y así sucesivamente ahora para hacer esta funcionalidad también vamos a explicarla aunque es algo que preferiría ser un vídeo independiente porque vamos a ocupar hacer un puede recursivo para lograr hacer esto o un común table expression pero ya lo vamos a ver en otros vídeos no pero por lo menos podríamos hacer algo similar a como lo hace por ejemplo instagram como lo hace youtube que sólo hay un nivel de respuesta a un nivel de identación de comentarios adicionalmente también quiero que nosotros hagamos la parte de la bueno el reading list o poder verlo por menos tener favoritos y poder añadir uno de esos elementos o este artículo a los favoritos es para hacer esto o para hacer este diseño de base de datos y mi diagrama de entidad relación que me va a permitir a mí exportarlo y crear rápidamente mi base de datos voy a usar el programa debe diagram punto a yo es gratuito claro hay un tir de pago con ustedes van a ver yo estoy en el modo gratuito pero es bastante bastante útil y yo se lo recomiendo para que ustedes siempre utilicen algún tipo de programa para diseñar su base de datos especialmente porque en lugar de venirse que se yo a un programa como table plus pg anion lo que sea en vez de empezar a crear las tablas directamente ahí sin tener idea de lo que estoy haciendo es mejor hacerlo en algo que nos permita nosotros poder editar cambiar y pues obviamente verlo de forma visual porque usualmente preferimos ver las cosas de forma visual más fácil de comprender de explicar y eso también es parte de la documentación técnica que ustedes van a tener que entregar entonces porque no matamos un montón de pájaros con el mismo motivo aquí no creamos el diagrama creamos la base de datos generamos la documentación le explicamos a otros programadores para qué es esto cientos de beneficios de hacerlo de esta manera les voy a hacer esto en el tiempo que nos dé no pienso que esto demore más de 20 minutos pero vamos a tratar de hacerlo sé que todos los posts tienen un usuario que sé que todos tienen un usuario entonces vamos a hacernos algo que nos permita manejar los usuarios aquí voy a crear una tabla table users por ejemplo audio 0 llaves y esto se miraría que o pensarían que esto es como javascript o algo así persona sintaxis propia no es muy difícil de aprender y ustedes pueden irse a la documentación para ver más al respecto pero bueno igual cuando ustedes crean una nueva un nuevo esquema por ejemplo pueden venir por acá crear uno nuevo entonces ahí hay unos ejemplos en los cuales les puede ayudar para comprender que se puede hacer y que no pero no es muy difícil ok entonces lo primero que voy a hacer es que yo voy a ocupar un user id un identificador único y esto lo voy a manejar como un integer y a la vez quiero decirle que es un primary key y quiero que sea una un identity o un número serial que vaya auto incrementado entonces puedo ponerle aquí incrementa y básicamente ya tengo mi tabla de usuarios aquí en el diagrama pero obviamente necesito saber por ejemplo el nombre del usuario del avatar cuando podría ser que la persona se ingresó varias cosas no te voy a poner aquí digamos que el name podríamos poner full name full name separado con guiones bajos esto va a ser un bar char podríamos considerar que este carácter ven podría ser más o menos de unos 200 o 100 ustedes podrían considerar esto o si no están seguros todavía lo pueden dejar así hasta que lo logren determinar o pues ya sienten un poco más de cabeza en cómo hacerlo también esto va a ser no nul ok y voy colocando estos constraints no puede ser no lo voy a colocar el email también que va a ser un bacha podríamos colocar con email no es más de 100 caracteres y también va a ser unique esto crea un constraint para que nosotros no podamos tener duplicados en nuestra tabla de usuarios luego voy a colocar el avatar el avatar también va a ser otro bacha todavía no estoy seguro de cómo voy a almacenar esto es decir si sólo voy a almacenar la imagen si las las maneras voy a subir a mí a mis dominio sólo voy a tener un nombre un nombre corto entonces aquí hay temas para discutirlo con el personal del backend por ejemplo luego voy a colocar el created en el created ad y esto va a ser un timestamp y por defecto voy a poner aquí el default el default dos puntos vamos a colocarle el now es decir cuando la persona crea su cuenta automáticamente el created ad va a ser el now es decir el momento actual hora minuto segundo fecha y esto me va a servir a mí para decirle al usuario y felicidad ya tienes un año de trabajar aquí o estar en nuestra en nuestra red social nuestro no sé blog lo que sea ok vamos a ver qué más ocuparíamos por acá tenemos el usuario del avatar y creo que con esto tendríamos más que suficiente igual cuando se me ocurra algo más lo podemos ir añadiendo obviamente aquí también podríamos añadir por ejemplo el password que se me acaba de se me estaba olvidando el password pueden colocar un bachar obviamente sería not null aunque dependería si ustedes están usando redes sociales para autenticarlos entonces esto no es del todo necesario el password dependiendo de cómo manejen ustedes la autenticación ok creo que esto lo mínimo necesario ahora vamos a enfocarnos en la tabla de post que es lo que están viendo a continuación tenemos un título tenemos la fecha de creación del artículo podríamos pensar que la cantidad de clubs o likes podría estar dentro de la tabla pero la verdad es que no es buen lugar para eso ya vamos a explicar cómo lo hacemos y tenemos el artículo como tal vamos a tratar de manejar esto lo mínimo necesario voy a crear la tabla post voy a tratar de mantener todo esto en minúscula post id también hay personas que prefieren sólo manejar id otros que le ponen post id todo va a depender de la nomenclatura que ustedes decidan la mi recomendación sería de que cuando ustedes ya determinen el tipo de nomenclatura que van a usar para sus llaves primarias se mantengan así durante todo el diseño de la base de datos o es igual para todos o es igual para todos pero en fin ustedes pueden determinar si sólo quieren manejarlo por el id porque cuando ustedes hagan una consulta por ejemplo hacen un select asterisco from post por ejemplo ustedes ya van a saber que pues el id del post o si ustedes tuvieran un inner join después un inner join por ejemplo que se yo user entonces ya podrían hacerlo como post punto id entonces queda bastante claro o users punto id entonces queda bastante claro también pero también si ustedes le ponen un alias más corto pueden decir algo como apuntó pausa y hay dice usted lo estuviera manejando así de nuevo queda mucho su discreción determinen lo social en ustedes miren otras bases de datos parecidas a lo que ustedes están creando tomen ideas pues yo le quiero poner de esta manera nuevamente va a ser un íntegro primary key primary key y también incremento perfecto ya lo tengo de esta manera por menos ya tengo una forma de identificarlo noten que todavía no hay ninguna relación entre esas dos entidades ahora voy a ocupar el título vamos a colocar por acá el title que va a ser un bar char podríamos colocarlo de 100 150 200 dependiendo de lo que ustedes consideren importante acá no no sería importante porque no quiero que esto sea nulo luego vamos a hablar sobre índices posiblemente en otro vídeo porque obviamente queremos que nuestra base de datos no sólo me sirva para almacenar la información sino que también quiero que me responda rápido a posibles consultas que yo voy a estar bueno previsualizando voy a tener el created nuevamente el created at que va a ser un time stamp nuevamente el default exactamente lo mismo porque cuando se cree ya está también podrían podría ser que estas entradas estén en un modo borrador hasta que alguien decida publicarlas entonces podríamos colocarlo como visible visible boolean como por decir algo que las personas cuando estén empiezan a crear el artículo no está publicado y podríamos colocar el valor por defecto en false ok por defecto la persona no va a estar viendo este post hasta que él lo publique está seguro de que ya está listo para publicarlo por lo general estos artículos tienen una imagen o un oye y match que es la que con ustedes comparten el enlace está la imagen que se va ahí entonces podríamos colocar aquí el oye y match que esto a mi parecer queda bien claro que es la imagen que se va a compartir mediante el open graph es barchar podríamos colocar también de unos 100 200 dependiendo de cómo ustedes van a tener su dominio pero vamos a dejarlo se abierto y esto puede ser nulo entonces si puede ser no lo voy a mostrarlo así que más ocuparíamos en este caso que vamos a ver creo que con esto ah bueno obviamente me falta el contenido ahora voy a ponerle el post content que va a ser de tipo text porque voy a almacenar mucho dato mucho texto entonces vamos a dejarlo de tipo texto y en teoría esto es lo mínimo para crear un post pero de nuevo ustedes saben que yo voy a ocupar relacionar nuestros usuarios con los post es decir de alguna manera yo necesito identificar que un usuario o qué usuario mejor dicho creó ese post y obviamente los post o a los usuarios pueden crear muchos post entonces es una relación de muchos perdón de uno a muchos ustedes van a tener un usuario que puede crear muchos post y cuando ustedes lo dicen de esa manera ustedes ya saben y mentalícense qué tipo de relación es entonces voy a ocupar aquí el user y un bajo id de tipo integer que yo sé que este user id lo voy a relacionar con el user de la tabla de usuarios entonces nuevamente lo voy a hacer de esta manera yo hice clic sostenido y lo dejo caer acá y ya crea la relación aquí también ustedes lo pueden colocar aquí adentro si ustedes no lo quieren ver allá afuera pueden colocar entre llaves rev dos puntos y sería esto se va a relacionar con users punto user id y aquí sería el símbolo de más perdón de mayor y sería exactamente lo mismo si ustedes quieren ponerlo de esa manera o lo hacen de forma visual queda mucho a su discreción pueden colocar todo lo aquí al final o aquí arriba al fin de cuentas cuando ustedes exporten esto a la base de datos que ustedes están trabajando les va a crear las relaciones también lo pueden hacer así lo pueden hacer de otra manera igual como ustedes lo consideren más eficiente o más fácil yo no prefiero ponerlo aquí simplemente para tratar de mantener mis tablas más limpias pero ya queda mucho su discreción ok con lo que yo ya tengo yo ya podría saber qué usuarios tienen que post que usuarios no tienen ningún post cuál es el usuario que ha hecho más post puedo saber si el post está visible o no cuando yo comparta esto en una red social voy a saber qué url ah no el url me falta el url no lo tengo solamente voy a usar un slug que esto va a ser un barchar también y debería ser unique porque esto es lo que yo voy a utilizar ese slug es básicamente este url que está por acá es decir es una serie de palabras es que a google le gusta los bots de google le gusta nombres en lugar de que ustedes simplemente tengan algo así que se podría hacer el id del post entonces a los bots de google y en general al CEO se le recomienda que ustedes pongan palabras y no sólo coloquen y no sólo coloquen el código sea un código ahí que no simboliza nada esto ya le gusta más a google y eso es conocido como el slug entonces bueno para eso nos sirve el slug en fin vamos a hacer esto más pequeño y sigamos bien con esto yo ya tengo esa información pero qué pasa con los clubs recuerden un usuario si yo recargo un navegador web yo ya sé que yo ya le había dado clubs a este a este post y si yo empiezo a hacer clic de nuevo van a ver que se bueno retoma la cantidad de clubs que yo ya había hecho ven entonces lo que necesito hacer es algún tipo de mecanismo para saber qué usuario le ha dado club a el post y cuántos clubs le ha dado y obviamente podría poner el check para evitar que se pase de 100 para hacer eso entonces voy a venir por acá y seguir diseñando otra tabla que se va a llamar clubs pero en minúscula clubs tratemos de nuevamente tratar todo en minúscula porque después así es más fácil hacer queries algunas bases de datos son case sensitive y después estar buscando ahí era c mayúscula c minúscula mejor todo manejamos los nombres en minúsculas con separado guiones bajos la mente voy a seguir mi estándar clavio bajo aire es un interior que esto va a ser la llave primaria y también auto incrementado para que cuando lo exporte genere mi identity ok luego una vez tengo esto voy a pensar cómo ir creando esa relación yo voy a ocupar saber cuál es el usuario que le dio el club es decir necesito saber qué usuario le gustó el post adicionalmente voy a ocupar saber cuál es el post id cuál es el post al cual el usuario le dio le dio like o lo aplaudió de una vez podemos hacer las relaciones sabemos que nuestro usuario se va a relacionar con el user id es decir un único usuario puede tener muchos clubs con esto nosotros podríamos saber a todos los posts a los cuales el usuario le ha dado el club y este post me va a decir a mí cuál es el me va a decir cuántos clubs tiene un post en particular ok muchas personas también se empiezan a estresar cuando estas líneas se cruzan y se ven así medio feo verdad o sea esto a la larga va a terminar siendo imposible de que ustedes eviten que la línea se cruce en este caso como sólo son tres tablas ya van a ver que ya se cruzan aunque lo podríamos hacer así pero no se estresen mucho si la línea se cruzan porque cuando ustedes quieran ver las relaciones ustedes se van a fijar propiamente en las tablas no en todo al mismo tiempo ok ya tenemos eso pero si yo lo dejo de esta manera si yo lo dejo así como está obviamente faltan índices por ejemplo por post y por user id dependiendo de las consultas que ustedes vayan a tener pero si yo lo dejo de esta manera yo sólo voy a poder saber que el usuario le dio un club usualmente eso sería muy similar a cómo lo haría facebook o cómo lo hace instagram en el cual ustedes sólo pueden darle un like una vez no más entonces con esto ya sería suficiente para hacer esa funcionalidad yo ya sé que la persona le dio le dio like al video o le dio like no digo el video porque están viendo un video pero le dio club pero si ustedes necesitaran por ejemplo saber cuántos clubs la persona le ha dado en este caso son 20 yo necesito almacenar ese valor aquí entonces voy a poner aquí algo como club count que también va a ser un tipo integer y también podríamos colocar no dejémoslo así porque si no hay entonces no le ha dado club aunque cuando se crea saben que podríamos poner el valor por defecto en 0 ok o el valor por defecto en 1 cuando se crea el registro y ya sé que es 1 en fin aquí hay muchas cosas de cómo podríamos manejar esto y depende de la estructura y diseño del mismo cuando nosotros estamos trabajando con este sistema de count entonces ustedes podrían colocar también en la base de datos un check es decir que esto no se pase de de 100 para evitar que alguien me mande más de 100 y a la vez que no puede hacer valores negativos porque nadie puede como darle dislikes y creo que ninguna red social hace eso del dislikes excepto roten tomatoes o algo así pero en general eso es más que suficiente para que nosotros podamos hacer esta funcionalidad de saber cuántos clubs le ha dado una persona ok luego podemos pasar con esto que ahora creo que se podría hacer más que suficiente también ustedes podrían implementar la funcionalidad de reacciones en vez de clubs pueden ser reactions pero bueno dejémoslo así por ahora vamos a ver la parte de los comentarios cuando yo hago clic por aquí tengo esta parte de los comentarios voy a implementarlo a un nivel de identación pero si ustedes quisieran hacerlo a más niveles de identación entonces eso habría que hacerlo con un 7 que básicamente sería un cuero y recursivo o un comentario expresión pero en general eso es algo que podemos hablar en otro momento por eso un poquillo más complicado no es muy complicado pero no es no es tan sencillo pero para lograr hacer algo así entonces voy a crearme otra tabla table comments voy a abrir ser a llaves y nuevamente comentar y comentar y para seguir la misma sintaxis primary key increment y ya vamos a tener la tabla por aquí ok perfecto yo sé que los comentarios se van a relacionar a un post entonces post id que nuevamente va a ser un tipo entero y de una vez yo ya sé que un post puede tener muchos comentarios que de uno a muchos muchos comentarios voy a ocupar el comentario como tal podríamos ponerle algo como el contenido del mensaje o el message o como ustedes quieran ponerle voy a ponerle algo como content 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 del mensaje vamos a ponerlo como texto porque puede ser que pongan mucho mucho texto ahí en esos en ese comentario ok igual usualmente cuando es un texto ustedes están no están esperando hacer consultas o por ejemplo entrar en el texto y verificar si escribió la palabra hola o mundo o algo así usualmente eso es útil los textos donde van a meter mucho mucha información ahí también me gustaría saber cuál fue la fecha de creación created art que de nuevo vamos a manejarlo igual esto va a ser un time stamp en el cual vamos a colocar el valor por defecto a el now también podríamos crearnos el obtener edad por ejemplo si la persona lo actualizó entonces esa pues podríamos ponerle el valor de actualización si nunca lo actualizado entonces no tiene nada lo podemos dejar en nulo ok el contenido no podría ser nulo entonces no es nulo y ahí ustedes van a ir colocándolo también podríamos colocar que esto es un índice y otras cosas que podríamos ir haciendo ok ya con esto nosotros podríamos saber que todo el listado de comentarios que un post ha tenido y los podríamos ordenar por la fecha de creación y ya los tenemos exactamente en el momento como fue otorgado el problema está que cuando ustedes quieran hacer el nivel de respuestas y están acá y quieran responder por ejemplo vamos a buscar una una aquí hay uno que tiene una respuesta poder hacer algo así nosotros vamos a ocupar saber cuál es el comentario y cuál es el comentario padre y el hijo entonces para esto nosotros podríamos crearnos una tabla que sea como comment y un bajo parent y un bajo id que tipo integer y esto podría ser una relación entre sí es decir vamos a verlo de esta manera si yo quiero saber cuáles son todos los mensajes principales es decir todos los mensajes originales que no están con respuestas a otros mensajes nosotros podríamos hacer un simple query por acá y decir selega asterisco from post where post id igual a algo verdad el post como tal and el comment parent id is nulo y con esto yo order by la fecha de creación con este query ustedes pueden sacar todos los comentarios y para sacar un reply de cada uno de ellos ustedes pueden consultar que tengan este comment parent id y ya de esta manera ustedes pueden tener el un solo nivel fácilmente fácilmente ustedes ya lo pueden tener los replies de este como este mecanismo ahora también con esa misma funcionalidad ustedes podrían hacer esa esa forma de anidarlo solo que ahí ya lo haríamos con un common table expression pero bueno eso será para otro vídeo vamos a terminar esta funcionalidad con los reading list es decir un usuario puede empezar a crear estos estas listas entonces para esto voy a regresar les puede colocar donde sea pero voy a empezar ahora enfocarme en funcionalidades para el usuario en el cual digamos que quiero voy a colocar lo que bajo el usuario solo porque está más relacionado aunque la verdad da igual donde ustedes lo vayan a colocar les comencemos table voy a colocarle y un ser y un ser favorito listo le podríamos poner y un ser reading list o reading list reading list a bien serán llaves y de nuevo el objetivo es que los nombres de las tablas también sean significativos es decir si usted le pone como favorites a una tabla queda muy feo porque ustedes no saben si son favorites de los posts de los clubs de los comentarios de los usuarios si ustedes no saben esos favoritos a qué se refiere de nuevo tratemos de colocar nombres significativos a nuestras entidades o tablas en esta parte voy a crearme nuevamente el reading list hay de interior primary key primary key increment y ahí ya lo tenemos ok ahora vamos a ocupar el user id para saber qué usuario es dueño de esta lista entonces nuevamente aquí ya va a ser una relación de uno a muchos porque un usuario puede tener muchas listas y una lista le pertenece a un usuario aunque nuevamente me gusta más verlo de esta manera un usuario puede tener muchas listas y así ustedes saben es uno a muchos uno a uno etcétera ahora las listas si ustedes se fijan también tienen la fecha pero no la fecha tienen el título de la lista entonces voy a colocar aquí el title como un bachar y ya tengo el título de la lista tratemos de no colocar más información de la necesaria por ejemplo puede ser que ustedes quieran manejar manejar cuando fue que se creó la lista o puede que no les interese entonces hay ustedes determinan si vale la pena colocar esa información o no pero esto es lo mínimo necesario para que ustedes puedan hacer esta funcionalidad ok ya tenemos la lista le pertenece un usuario y ya tenemos estos ese espacio ahora vamos a crearnos unos ítems para esa lista o sea los los posts propiamente que la persona está grabando en la lista table voy a colocarle reading list voy a ponerle reading list item o post o lo que ustedes quieran grabar vamos a manejar como un item suponiendo de que podría almacenar y bueno si quisiéramos almacenar otras cosas tendríamos que hacer esto un poco más flexible pero digamos que sólo quiero almacenar post entonces podríamos decir reading list item para que haga referencia a esto y nuevamente reading list item id integer va a ser el primary key y increment ahora yo sé que más de uno podría decir ah bueno pero esto lo podríamos hacer la llave principal o la llave primaria podría ser una una llave compuesta entre el usuario y el título o el usuario y el post o algo así o el usuario y la lista en fin se puede hacer de varias maneras sí pero me gusta más identificar mis registros de manera única es más fácil actualizar después es más fácil de trabajar con ellos después ok para el ítem voy a ocupar que este este ítem pertenece a una lista entonces aquí sería el reading list id nuevamente integer y yo sé que un ítem pertenece a una lista pero pueden haber el ítem puede estar en muchas listas pero de igual manera vamos a hacer esta relación es decir un ítem pertenece a una lista y una lista puede tener muchos ítems pueden ser duplicados es decir puede ser que un mismo post esté en diferentes listas pero de nuevo ahí ya vamos viendo un índice que podríamos crear ahora aquí lo que me hace falta es el post id que va a ser de tipo integer para poder identificar cuál es el ítem que la persona está grabando entonces de nuevo podemos hacer la relación por acá hizo esto un poco muy pequeño vamos a ver si puede ser más grande entonces voy a ocupar que un post puede estar en muchas listas ok de nuevo eso es a lo que me refiero que esto va quedándose como bien enredado o sea van a cruzarse las líneas pero eso es normal entonces yo ya sé que una persona ok yo ya sé que una persona puede tener una lista de favoritos de post podemos saber cuál es el post podemos saber cuál a qué a qué lista pertenece un post y de nuevo podemos ir pensando cómo vamos a ir haciendo los queries si ustedes hacen o llegan a un punto donde hacen un query o con ustedes están pensando en un query que no se puede hacer posiblemente vamos a ocupar crear algún campo crear algún tipo de relación o algo al respecto pero ahora nosotros ya sabemos de esta forma cuáles son todas las listas que tiene un usuario y esas listas qué artículos tienen ahora queda a su discreción si quieren poner el user id acá usualmente cuando ustedes van a consultar la reading list en medium ya le regresa siempre las listas y los ítems que tienen la lista es decir estas dos siempre van a estar juntas por eso es que yo ya sé cuáles son los ítems que responden a una lista por eso no voy a ocupar el usuario y si siempre voy a estar consultando eso sí y yo los tengo separados puedo crear una vista para consultar eso mucho más fácil pero bueno por ahora nosotros ya implementamos toda esta funcionalidad claro faltan los índices pero eso es algo que podemos hablar más adelante pero por ahora ya tenemos una funcionalidad y una base de datos y un diseño de base de datos que nos puede servir para crear algo similar a la parte de medio cuando ustedes ya tienen el diagrama entidad relación en un programa como divide diagram punto guío ustedes lo pueden descargar para la base de datos que ustedes están trabajando y simplemente tendríamos que ejecutar esta serie de instrucciones para crear nuestro pues obviamente nuestra base de datos inicial no de que aquí lo puso como serial no como una identidad pero también se puede poner como una identidad y ya viene todo listo para que rápidamente aquí nosotros nos enfoquemos en pulir los pequeños detalles añadir checks añadir tal vez alguna que otra columna pero ya rápidamente nosotros lo tenemos diagramado ahora antes de terminar el vídeo pensemos cómo podríamos ya construir todo lo que tenemos acá como por el url viene el es log entonces sería un select asterisco from post web es log igual al es lo que está por acá eso lo tendríamos que añadir un índice para que sea más rápido la consulta y ya trae la información de el post como tal como tenemos una relación con post y el usuario sabemos que usuario lo creó tenemos la cantidad de clubs para sacar la cantidad de clubs ustedes tendrían que venir por acá y hacer un count asterisco perdón un zoom porque no es un count porque no son los likes o sea es decir tenemos que hacer un zoom de este no de los comentarios de los clubs un zoom de count que tenemos aquí donde el post id sea igual al post id que nosotros jalamos y ahí ya podríamos saber cuántos clubs este post ha tenido con la parte de los comentarios y cuántos comentarios hay ustedes tendrían que venir a la parte de los comentarios select count asterisco web con obviamente web post id sea igual al post id que tengo por ahí web comment pain id y es 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 nulo y es nul porque porque yo no quiero los sub comentarios porque son comentarios o replies a otros comentarios ahora en este caso van a ver que aquí tengo ya marcado como 6 porque ya lo había grabado pero por un momento esto estaba así y para determinar esto ustedes ya saben que tendrían que venir por acá van a su reading list porque también necesitan saber que el reading list está ustedes pueden preguntar si el post id existe en algún reading list del usuario y obviamente como ustedes van a querer saber a qué reading list está para poder colocar ese check entonces por eso es que casi siempre estas dos van a venir de una vista porque están siempre relacionadas entonces voy a traer todos los reading list y a la vez preguntar si ese post está en uno de los ítems o en una de las listas y si está entonces voy a poder marcar el check en esa lista en particular pues en general con esto ya tenemos toda la información para poder hacer algo similar a lo que tenemos aquí claro también nos hace falta si ustedes quieren recorrer la milla extra crearse unos una serie de etiquetas o le pueden poner como hashes o labels o como quieran porque también ocuparíamos colocar esto este post va a ser de software development software engineering web development y seo entonces esto de aquí podría ser una tabla en la cual también nuestros post se relacionan con estas etiquetas claro hay personas que también preferirían hacer esto dentro de una tabla es decir dentro del mismo post y crear aquí como labels lo cual haría un poco más difícil la búsqueda porque tenemos que hacerlo por like es mejor crearse una tabla en ese caso porque varios post pueden compartir el mismo tipo de software development software engineer y web development en fin vamos a dejarlo hasta ese punto espero que este vídeo les haya gustado muchísimo recuerden que esto es propio de youtube siempre me preguntan esto de qué curso es bueno es es algo que yo voy a entrar más en detalle en el curso de sql que estoy creando pero de nuevo espero que esto les haya servido para tener una idea de cómo empezar a diagramar la base de datos acorde a la necesidad de las cosas que ustedes tienen que hacer pero el vídeo les haya gustado mucho no se olviden de darle like suscribirse al canal compartirlo con personas que ustedes quieren que esto les pueda servir y de nuevo no se les olvide que pues sus comentarios y los likes eso ayuda muchísimo a poder seguir creando contenido de este tipo para ustedes en fin dejémoslo hasta ese punto y nos vemos en la próxima clase vídeo o donde tenga la oportunidad de enseñar algo o practicar algo con ustedes nos vemos